Esto es una escena sumamente triste, aquí se encuentran familiares de esta fémina que fue reportada desaparecida ayer en la tarde cuando salió con su vehículo Toyota color negro. Este vehículo fue encontrado a orillas de la playa en Barceloneta, cerca de Isla de Roque, y en horas de la mañana, hace escasamente unos minutos, su cuerpo fue encontrado sin vida, cerca de un área roco. Si me acompaña el coronel Roberto Rivera Miranda, quien es jefe de la RAM Investigativa de la Policía, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Vemos que es una escena sumamente triste, coronel, ¿en qué circunstancias se encuentra el cadáver de esta fémina? Mire, el cadáver está desnudo, pero pudimos apreciar que la llave del vehículo cuelga de una pequeña pulsera en su mano. Nosotros advenimos en conocimiento prácticamente lo que fue en horas de noche, verdad, bien tarde, y como quiera se montó un equipo para empezar a cojoborar. Ese vehículo aparece en la mañana, así que nosotros nos trasladamos acá, encontramos una sandalia cercana a la orilla. Así que concentramos nuestra búsqueda en lo que fue la playa. Ahí se activó el sistema tecnológico de los drones, el personal de Cradic, ya venía el helicóptero de camino. Y entonces, a través de los drones, se localiza a uno, prácticamente estamos hablando dos kilómetros y medio del vehículo, en esta área de la roca. Tuvimos que inmediatamente activar el personal que ya se encontraba con nosotros de fura, para que nos ayudara a sacarla de la roca, porque si la man volvía a subir, se la llevaba nuevamente. Estamos viendo que el océano está bien fuerte, en fuerte oleaje, y que esto puede dificultar el que pueda recuperar entonces el cuerpo. No, definitivamente. Si hubiese sido arrastrada Mara adentro, hubiese sido un tanto difícil, aunque la localizara fura, pues claro, íbamos a hacer las gestiones para sacarla. Pero entonces nos iba a tomar más tiempo. Así que la Mara la trajo, y nosotros lo que hicimos fue moverla un poco para evitar que se la volviera a llevar. La señora Iris M. Collazo Román, de 63 años, fue reportada, desaparecida ayer. ¿Ella tenía alguna situación emocional? ¿Recibía tratamiento psicológico? No, al momento... ¿Y eran sus familiares? Al momento lo que tenemos es que estaba en un momento de depresión, ella, pues, está atravesando una situación familiar. Así que eso, pues, le voy a dejar el espacio a la familia que lo notifiquen. Y entonces ahí, pues, parece que sale, como uno dice, sin rumbo, llega hasta la playa, quizás decide ver la mar, y ahí entonces, con este oleaje tan picado, quizás la misma la arrastró. Y entonces aquí tenemos, lamentablemente, el resultado. El hecho de que el cuerpo se encuentre sin vestimenta, ¿ustedes pueden, en verdad, tener alguna idea de qué pudo haber ocurrido? Bueno, lo que pasa es que la información que tenemos es que aparentemente vestió una bata. Nosotros entendemos que en medio del oleaje, el virarla, el sacarla, quizás el forcejear con él, pudo las olas también, desprender esa pieza de vestimenta. Pero por eso activamos la división de homicidio. Ya está en camino, queremos hacer las cosas como tiene que ser, como establece el protocolo, para disipar cualquier tipo de duda. Al momento, ¿ustedes, entonces, entienden que pudiera haber sido un accidente y no un suicidio? No, definitivamente puede haber sido arrastrada, así que no que ella se haya lanzado. Pero nosotros no vamos a descartar nada y por eso traemos homicidio, porque queremos estar bien seguros de que, en efecto, se trató posiblemente de un incidente desgraciado o, en su defecto, que se haya lanzado a la mar y no haya podido ver que la mar estaba tan picada. Bueno, coronel Roberto Rivera Miranda, gracias por estar con nosotros, amigos. Esta escena, como les expliqué al inicio de la intervención, es una muy triste. Aquí están familiares de la fémina, están desconsolados y no es para menos. Esta desaparición fue notificada ayer a las autoridades en horas de la tarde. Se inició una búsqueda, se encontró el vehículo en el área y, posteriormente, acaban de escuchar, se encontró el cuerpo sin vida de la fémina. Es la información que tenemos para hoy día. Puerto Rico, Maribel Meléndez Fontana. Gracias.